Música 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 Vamos a coger los codos del equipo que tenemos que estar todos los incitulizados Vamos a coger los codos de la mano y lo que vamos a hacer es coger los codos de la mano vamos a intentar pasar el aro por toda la persona hasta que nos pueda llegar al inicio Música 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 ¡Eeeeh! 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 ¡Olé! ¡Eh, eh, eh! ¡Para abajo, para abajo! ¡Eeeeh! ¡Vamos, corre, corre! ¡Uy, calla! ¡Que entran los nerviosos! ¡Eeeeh! ¡Ojo, ojo! ¡La J! ¡Ay, ay, eh! ¡Bueno, bueno! ¡No te lo haces! ¡Olé! ¡Olé! ¡A tope! ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeeh!